El Evangelio de hoy ha sido tomado del capítulo octavo de San Lucas. La frase que más destaca indudablemente es la que dice nuestro Señor Jesucristo. Mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Esa palabra, esa frase del Señor, indudablemente tiene una especie de rudeza. Porque casi suena como si él estuviera negando su familia y estuviera diciendo, ahora tengo otra familia. Es una frase que puede parecernos ruda, pero que en su rudeza y en su dureza nos está enseñando algo muy real. No se nos olvide que la Sagrada Escritura, no se nos olvide que la Biblia no es un libro de ilusiones, de fábulas, de ficción. Es el libro más real que existe. Y sobre todo, es el libro que nos puede ayudar a acercarnos al corazón humano en el que tantas veces aparecen incoherencias y aparecen esas rudezas y esas durezas que estamos mencionando. ¿Cuántos de nosotros hemos conocido en nuestra propia familia tierra de misión? Escucha esa expresión, la familia, tu propia familia, posiblemente es tierra de misión. Jesús tiene frases parecidas a las que hemos oído el día de hoy. Por ejemplo, en una oportunidad dijo, ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Mostrando que el hecho de que tú seas de una determinada familia o de un determinado pueblo, o incluso de una determinada comunidad, eso no garantiza que tú vayas a ser bien escuchado en ese sitio. El mismo Cristo, con ser quien era, cuando fue a su propio pueblo, a Nazaret, se encontró que sus paisanos no creían en él. Se llenaban la cabeza de preguntas, ¿de dónde le viene esa sabiduría? ¿De dónde le vienen esos milagros? ¿Por qué tiene todo ese poder? Y esos paisanos de Cristo, enredados, podríamos decir, atrapados en sus propios interrogantes, no daban el paso a una fe sincera y sencilla para acoger el mensaje de salvación. O sea que el lugar de origen de Cristo fue un lugar difícil para él. Fue tierra de misión. Y lo mismo nos pasa a veces a nosotros. Muchas veces en nuestros propios hermanos de sangre, muchas veces en el papá, en la mamá, en primos, en amigos, en compañeros de colegio, encontramos escepticismo, resistencia o burla. Y yo creo que es interesante que nosotros caigamos en cuenta de esto, caigamos en cuenta del realismo que tiene la Sagrada Escritura. Porque la Biblia nos está diciendo en el fondo que así como en el plano natural tú te apoyas en tu familia de carne y de sangre para dar los primeros pasos en la vida sobre esta tierra, así también en el plano sobrenatural, en el plano de la gracia, quien te va a dar ese apoyo, quien te va a dar ese cobijo, quien te va a dar ese impulso, a veces no va a ser tu familia de carne y de sangre, a veces quien te va a dar ese impulso va a ser más bien aquella comunidad en donde se vive la fe. Y es muy posible que sea tu comunidad de fe, que puede ser tu grupo de oración, tu comunidad religiosa u otra manera de asociación. Allí donde se vive la palabra de Dios es de donde tú vas a sacar la fuerza, de donde vas a sacar el amor, de donde vas a sacar la gracia, incluso para evangelizar a tu propio papá, a tu propia mamá y hermanos. Entonces en ese sentido, tu verdadera familia, la familia que te alimenta, la familia que te sostiene, es tu familia de fe. Es tu familia de fe. Qué interesante entonces ver que si las palabras de Cristo nos parecen duras y nos parecen rudas, no es porque Cristo quiera ser así, sino porque es el corazón humano el que se ha vuelto rugoso y se ha vuelto duro. Y por eso, con gran realismo, Cristo nos enseña en donde vamos a encontrar la verdadera fuerza. Muchas veces no la vamos a encontrar en nuestros amigos de toda la vida, en los que más nos conocen y hemos tenido más cerca. Quizás donde vamos a encontrar esa fuerza mayor es en aquellas personas que sí están viviendo su fe, en aquellas personas que sí le dan prioridad a Cristo, en aquellas personas que lo ponen a Él en primer lugar.